hola chicos qué tal soy más y estamos aquí los juegos del hambre con juan hola juan hola tía a tu izquierda o sea derecha todo islexico vale vamos a la puerta verde vale a la de tu izquierda mismo no vayas al mismo baúl que yo vete tú al que está en la esquina y yo voy al que están aquí justo delante mío o sea vale dios que me quedo a ver si hay suerte pillamos algo a la puerta verde que es la de la izquierda empieza a la puerta verde la vez lo que he cogido los pantalones de oro sin querer ha subido hasta arriba o no estoy subiendo detrás de ti pues eso que he cogido un bote que subí hasta arriba hasta arriba vale un tío me está siguiendo también así que hola aquí no había nada venga venga que este es esto es por donde estamos en la otra partida de cuerda venga que aquí hay baúl esperate Juan por aquí baúl aquí coño coño espérate eh equipo venga seguimos por aquí aqui Aquí Corre, corre, corre Joder Venga, por aquí Salten Aquí debajo, ¿te acuerdas? Donde los baúles chetados Venga, casa izquierda Y casa derecha Vale, ya tengo espada Para pegar Juan, espérate, que creo que va uno Sí, viene con una espada Vale, corre, corre Me ha matado Vale, Juan ha muerto Adiós, Juan Juan murió Mira, el perro se ha puesto triste Se ha puesto triste Juan, ¿por qué, Juan? Has muerto Mira, el perro El perro está melancólico A ver, siguiente coger Hola, ¿cómo ha subido este tío aquí? A pesar de dejar las cosas de mierda Por ejemplo, eso Mira, está la casa épica Esta donde estaban dos tíos ahí Encerrados a saco, ¿te acuerdas? Vale, ahí no hay nada Espera, que estoy mirando Joder, pues sí que queda gente Ya estoy en las últimas de abajo, Juan ¿Te acuerdas que había un baúl chetado? Sí Bueno, en esta había dos baúles A ver, voy a ir a la puerta Cojo la comida Necesito armadura mejor Hay bastantes teams, ¿eh? Bueno, vamos bien Hay un team de tres Tío Y uno va full hierro ya Tío Vale, menuda mierda de baúles, tío O sea Me han dado más pantalones Y ya tenía pantalones Ah, aquí no hay nada Nada, para arriba que voy Es que te mató el troll ese Y luego yo con dos toques Lo había matado Se matan entre ellos El Luigi Ah, sí, por aquí hay algo Perdón No creo Joder Con el... Con el... ¡Hola! Le van a hacer la 13-14 Le van a hacer la 13-14 Ahí está ¿Cuál es la 13-14? Estaba saliendo el Luigi de la casa Atacando a uno Pero justo encima de la puerta Había... Estaba su compañero ¡Hala! Lo reventaron ¡Ja, ja, ja! Estoy siguiendo a uno, Juan A ver Ah Míralo Hola, se me ha bugueado Toma, murió Ahí está Ya está Lo ha matado, lo ha matado No, joder Aquí tienes pantalones de hierro abajo ¿Lo he cogido ya? No ¿Dónde? No Ahí, dale Tu izquierda Recto Recto Ahí está ¡Mi bote! A mi bote Vale, cúbreme desde lo alto Para ver si hay gente, ¿vale? A ver Yo tengo festival de las cañas Tú desde alto mío, ¿sabes? Por los alrededores ahora no hay gente Da igual A ver, cañas de pesca No hay Dos espadas El arco La comida Más comida Más comida Más comida Vale, más cosas que pueda no necesitar Otra caña Y otro arco Y un mechero Nunca viene mal Vale, ya está No lo quemas No, porque hay cosas de mierda Pero te has dejado ahí unas botas ¿Dónde? Unas botas de hierro Y tú tienes unas botas de cuero ¿Dónde hay botas de hierro? ¿Dónde? Ahí Tú coge todo eso No, de cota Bueno De cota de maya Vale, vale Vamos a tirar por aquí entonces No Casi tiro los palos Tú cúbreme de nuevo No, si no hay nadie Mira, en aquella casa estuvimos Cedillo Cuando nos separamos A ver, fuera Ah no, aquella no es Vale, ya está Venga, sigo Mira, hay otro baúl Pero Bueno, ya solo me falta un casco épico Lo único que me falta Me ha comido ahí un poco más ¿Dónde está la de más gente? ¿Y esto? Ahí estuvimos Cedillo ¿Y ahí hay cosas épicas? Creo que no La verdad Pues no me acuerdo muy bien Esto parece Dragon Ball, ¿sabes? ¿Qué es esto? Qué guapo En plan Tubería épica Hostia ¿Y encima qué hay? Un truño gigante Una casa No, encima 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 O sea, encima mío ¿Encima de qué? No en la isla Ah, sí Encima hay otra isla Hay un truño gigante ahí Claro ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Bajo? ¿Me pego la acción? Sí, sí Tú Cáete Pues si me voy a quedar hecho mierda O pues no A ver Hay un bagulá Hay uno Si bien, ¿dónde está la gente que queda? Hala Se han cargado Es que el team de tres Hala, ¿no? Se están reventando entre ellos Quedan cinco nomás Cinco Pues ahora se van a reventar en dos ¿Qué hay? Bueno, estoy en una casa extraña Un pollo Bueno, un pollo Me cojo el pollo Juan que descansó en paz ahí Durante el resto de la partida ¿Estos qué? ¿Por qué no se han reventado? Ya, para salir de aquí es un poquito chungo, ¿no? Baul, no hay nada O sea, por aquí ya hubo alguien O va O hay alguien Que es distinto Eh Mira, a ver Tú vete dando click A ver si ves a alguien por ahí No, por aquí no hay nadie Está en el centro Todos Aquí ya Aquí ya hubo alguien Sí, lo he visto antes yo Había un baúl por ahí Eh, 60 segundos para el deathmatch ¿Ya? Joder Toma Peto de cota de maya Qué suerte la mía O sea, si solo quedan tres ¿Son team los que quedan? Creo que sí Vale, pues estoy muerto Tengo flecha Tengo 20 flechas Ah, no, no, no Creo que no son Bueno, pues vamos a hacer la táctica de huyo Y que se revienten No, no No son team, no son team Ah, normal que hubiera un salto así gigante Si es que aquí Hay algo por debajo O sea, yo estaba yendo por encima del túnel Pues nada, a ver Venga Con un poco de suerte Eh, hay que comer No tengo manzanadoro No tengo Tampoco Que esté muy chetao Venga 10 segundos Uy, tío Los demás van full hierro Pues que se peten entre ellos Y van los dos full hierro Qué bien, por lo menos no estás en el centro No van a atacarte Uy, tiene una espada de diamante De repente ¿Eh? Más si ataca Te tienes que quedar con la espiamante Uy, no lo ha cogido 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 Casi Se ha quemado el otro también Toma, he ganado Gané Joder He ganado Toma Venga Todo lo que pasa por poner es por quemarme Ahí se pudra Hola Hasta aquí el vídeo De los volambres Aunque Juan el pobre murió repentinamente al principio Lo siento Juan Ahí intentaré las tumbas al final Y bueno Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós